¡Vamos, Javi! Paso. Paso. Me gusta bailar a mí en el año nuevo. Correcto. Me gusta, son de choclo y se comen en el verano. Unitas. Correcto. Yo me sueno con un... Pañuelo. Correcto. ¿Invitación? Hola, sí, fantástico. Está casado con la Nicole y es animador. Sergio Lagos. Ese. Correcto. A mí me gusta el pan con... No, le doy si choripaña. Adentro va una... Longaniza. Correcto. Para estapar el water. El sopapo. Correcto. El guaso se pone una... Chupaya. Correcto. El que te sirve lo más solo así. Mozo. Otra palabra. Paso, paso. Paso. Invitación. Hola, ¿cómo están? Tiene el pelo morado, es del mega. La pati maldonado. Sí. Correcto. Yo, con la Karen, la Karen animada y yo iba ahí. Modelo. Pero eso era un... Paso. Ya. Los Rapanui son de... En la Pascua. Muy bien. Correcto. Yo voy al cerro en bicicleta, voy a... Con la palabra cerro, vamos con lo siguiente. San Cristóbal. Muy bien. Vamos con lo siguiente. Yo soy de la U y soy una... Hincha. Muy bien. Correcto. Invitación. Hola, soy... Y estoy aquí, soy alcalde y voy por la comuna de Santa Cruz. Esa es la que... Muy bien. Correcto. Desde humita también, pero tiene carne. Pastel de choclo. Muy bien. Correcto. Eh, soy profesor, eh, te tomo la presión. Doctor. Tiempo. Oh, empatamos. Qué grande. Ya los locos con Pablo Salaquez. Espectacular. ¿Quién ganará la apuesta? A la vuelta de comerciales, los abracen el juego de...